El Monterrey se coronó campeón de la apertura 2019 luego de vencer en penaltis a la América en un partido en el que los de Antonio Mamed se vieron superados en varios lapsos del encuentro, pero en el que también supieron venir de atrás y frenar los embates de las Águilas aprovechando, en buena medida, un par de graves errores de los de Coapa. El primero de estos fue cometido por el defensor azul crema Jorge Sánchez, quien permitió que Monterrey regresara a la serie al abanicar un balón flotado dentro de su área que terminó en los pies de Dorlan Pabón y acabó al fondo de las redes. Este tanto significó el alargue y les arrebató de las manos al título que ya les generaba ilusión, lo que convirtió a Sánchez en el primer gran villano de la América. Luego de no hacerse daño en la prórroga, ambos conjuntos llegaron hasta los penaltis, ronda en la que el mediocampista Guido Rodríguez se convirtió en el otro antagonista de la causa americanista, ya que en su turno desde el manchón, ejecutó un penoso tiro que terminó en la tribuna y de pie a que los rayados se adelantaran en el marcador y a su posterior coronación.